¿Qué es el Partido de la Ciudad de la Ciudad de México? Mi caso era académica de la Universidad de Costa Rica. Yo formaba parte del Centro de Investigaciones en Desarrollo Sostenible del Consejo Científico. Íbamos a tener una reunión. Recuerdo que Don Otón estaba trabajando, haciendo un contrato en ese centro. Y cuando yo llegué a la reunión, Don Carlos Quezada Mateo, que era el director, me dijo, Don Solís está en la segunda planta, por si quieres ir a saludarlo. Yo le dije, sí, claro. Yo subí a saludar a Don Otón y ahí me dijo, me confió, Elizabeth, me voy a salir del Partido Liberación Nacional. Yo me quedé muy extrañada porque él se veía como un posible candidato dentro de ese partido. Y le dije, pero ¿cómo? Así realmente extrañada. Y Otón me dijo, me voy a salir, pero no para quedarme de brazos cruzados. Voy a fundar un nuevo partido. Y recuerdo que me tomó así de los hombros y me dijo, ¿usted me acompaña? Yo le dije, no, Don Otón. Lo mío es la academia. Claro, ¿cómo no? Yo estaba en lo más confortable dentro del ambiente académico. Es sumamente cómodo estar en la academia. Y Otón me dijo, porque la gente honesta no se ha metido en política, la política está como está. Y para mí eso fue como un latigazo que me hizo cambiar de posición. Y le dije, bueno, Don Otón, está bien. Yo le ayudo. Yo le ayudo, pero eso sí, con una condición que me deje apoyar en lo que yo sé, que es la parte académica. Y entonces me decía, perfecto, Don Otón me ayudas con los programas de gobierno. Y en ese momento quedé debidamente contratada para hacer los programas de gobierno, para coordinar los programas de gobierno. Gracias. 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 Dicen que soy radical. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra radical? ¿Usted sabe lo que quiere decir? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra radical? La campaña de propaganda de ULAT en el 47 ya trae hueso en la sangre de que las peleas son peleando. Bien, hay una indicación nada más, Alberto, que al final, cuando dice lea nuestra página, no te lo levantes, me enseña, me dice informarse, ahí como dice el texto. Sí, 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 claro, no, está bien, no, 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 no estoy criticando, está muy bien, pero lo que quiero es un poco más de dinamita. Si usted no vota, estará contribuyendo a que la oligarquía político-económico corrupta que nos está ahogando hace 20 años, siga manejando el país. Pero si usted vota, contribuirá a que el poder político cambie de manos. Estos son los últimos datos ya totalmente actualizados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y tenemos 1.664 mesas. 2.964 mesas. 2.964 mesas. 2.9643 mesas. Nos mantuvimos muy callados acerca del nombre, se barajaron varios nombres y al final se decidió por Acción Ciudadana. Voy a contar una anécdota que creo que nunca he contado, y es que Otón decía, pongámosle verdad, y ahí empezamos a discutir porque realmente la verdad es sumamente relativa. Ahí llegamos a la idea de que tenía que ser Acción Ciudadana el nombre. Yo siento que el Partido de Acción Ciudadana es una proeza política que nace con el concurso, con la ayuda, con el sacrificio de miles y miles y miles de costalicenses. Un 3 de diciembre del año 2000, el partido fue fundado, quedó registrado en el protocolo de una abogada, Ana Cristina Echeverría, y realmente fue sorpresivo porque, a pesar de que lo habíamos manejado con mucho silencio, en el protocolo quedaron registradas muchas más firmas de las que esperábamos. Hubo que hacer fila para afirmar por cuánto las personas a las que habíamos hablado llegaron acompañados de sus parejas, de amigos, se había un poquito, como decimos, regado la ola. Y entonces el partido nació de esa manera. El 5 de diciembre del año 2000 se hizo un acto público en que se dio a conocer que había sido fundado el Partido. El partido a mí me asombró y me enamoró ver cómo respondía el costalicense porque estaba siendo convocado para salvar la patria, ¿verdad? Porque la patria se la estaban consumiendo los dipartidismos. Y en esa primera elección presidencial que nosotros participamos, ahí se sacaron 14 diputados. Lo que yo digo es que en dos años armar un partido y sacar caso de diputados, llegar de plano así, en la primera participación, llegar a ser la tercera fuerza política del país, hubo esa cantidad de diputados, indudablemente que eso habla por sí solo del gran esfuerzo que hizo el pueblo. Porque nunca hubo dinero, no tuvimos dinero, no tuvimos nada más que las ganas de sacar ese partido adelante para venir y reivindicar la política costalicense. Otro asunto que me parece de fundamental importancia comentar es que lo primero que hicimos fue trabajar en el tema de los valores. Tengo sumamente claro que Otón hizo una propuesta emborrador de los valores que guiarían nuestra actuación en la política. Y tuvimos una reunión en la casa de Marianela Aguilar, que fue la primera reunión donde hablamos de valores. Y comenzamos a afinar toda la propuesta de Otón. Y desde entonces dijimos, estos valores van a ser como la estrella polar que van a guiar nuestra actuación en la política. Desde luego que en un partido político lo que hay son seres humanos. Seres humanos que no somos perfectos. Seres humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero es muy importante saber que aunque haya habido desviaciones en algunos aspectos, en el partido seguimos guiándonos por lo que desde el principio se trazó, serían los valores del Partido Acción Ciudadana. Los principios del Partido Acción Ciudadana fueron interesantísimos, porque toda la gente trabajó con enorme mística. No teníamos dinero para nada. Hubo que ir a buscar a la gente para poder realizar las distritales y cada uno puso su carro, su gasolina, sus gasos. Nosotros trabajábamos verdaderamente por pasión, por compromiso con Costa Rica, porque realmente pensamos y seguimos pensando, Costa Rica se merece este esfuerzo. Recuerdo cómo íbamos a contactar con líderes, con lideresas que sabíamos estaban decepcionados de los partidos tradicionales, tanto del Partido Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana. Contactábamos a personas que tenían liderazgo en las comunidades, a pesar de no estar en ningún partido político, personas que definitivamente sabían de entrega, de trabajo comunitario, de acción ciudadana. Íbamos y tratábamos de convencerlos. Así es que los inicios del partido fueron de una gran mística, de un gran sacrificio. Y era muy simpático, porque al principio todos nos conocíamos. O sea, era prácticamente como una familia extensa en que todos se conocen. Y ahora no. Ahora a veces me topo con algún carro y vuelvo a ver, porque la banderita me atrae o algún signo externo, y veo personas que me son totalmente desconocidas. Eso quiere decir que el partido se ha hecho grande, que ya uno no puede controlar o saber quiénes son las personas que lo forman. Pu quanto ejemplo nada, ¡More этой y el partido se ha hecho grande, Pero que no Benson, Y tú necesitas que todo elijo de prensa. vayas y tw nick a las piezasㅎ. Si, haz algo como un sangwixto. Y tú haz que tener una isla, me repetir strangers. formar parte de la fracción 2006-2010 y yo realmente me siento orgullosa del trabajo que hicimos en esa fracción que fue a la que le correspondió enfrentar la lucha contra el TLC y la agenda de implementación. Pienso que el haber tenido un reto tan grande por delante fue un factor que realmente le dio mucha cohesión a la fracción. No es que no hubiera diferencias, hubo diferencias, hubo grandes discusiones, hubo diferentes puntos de vista como corresponde a una fracción donde la gente piensa con libertad, como debe ser. Pero realmente nosotros nos tenemos ante todo un gran cariño, un gran respeto y teníamos un gran compromiso con Costa Rica. De cómo el programa de gobierno ha sido fundamental para el Partido Acción Ciudadana. Nosotros trabajamos con equipos grandes. Recuerdo que la primera reunión que logramos montar que fue en el Instituto Tecnológico, creo que fue a principios de diciembre del año 2000, éramos más de 120 personas quienes llegamos a trabajar en las primeras comisiones temáticas del Partido Acción Ciudadana. Desde ese momento hasta el día de hoy ha habido permanencia en el trabajo de las comisiones. Muchas de las comisiones temáticas están conformadas por la misma gente. Pienso, por ejemplo, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Cultura. Hay varias comisiones que han tenido una permanencia importante. Y esto ha hecho que se haya afinado muchísimo la propuesta del Partido Acción Ciudadana en estos ámbitos. Aplicable tanto para el trabajo en la Asamblea Legislativa, para el trabajo desde el Ejecutivo y para el trabajo a nivel de las comunidades, porque tiene que haber una relación estrecha en todos los niveles de acción partidaria. Yo creo que la propuesta del Partido Acción Ciudadana en muchos aspectos ha sido leída e imitada y algunas de las banderas que levantamos al principio han tratado de ser arrebatadas por otros partidos políticos. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido firmes con esa propuesta. Yo he sido, soy y seré siempre un peón del partido. Yo nunca pedía nada, nunca quise nada más que servir. Pero sí es importante que este mensaje de cómo se formó el partido, de ese basamento, de ese andamiaje que tuvo, que fue la mística, que fue lo más puro de los, lo más sincero de los sentimientos para que este partido llegara a ser algo grande para Costa Rica, por Costa Rica. Que no me voy a explayar aquí porque todos saben cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros estatutos, pero que este partido que no se deje caer, que se siga adelante, que se siga luchando por mantener estos principios del partido, de luchar por la igualdad social, por la mejor distribución del dinero, de la riqueza, que se fomenten fuentes de trabajo, que vivamos en una Costa Rica más armoniosa, más justa. Y esto que les cuento, sobre todo para las nuevas generaciones, que se impregnen de ese patriotismo, ¿verdad? Ahora es un poco más fácil, ya tenemos una serie de logros físicos, ya tenemos una bancada importante, pero el partido no siempre fue así, es muy duro hacerlo, pero fue mucho esfuerzo, pero fue, sobre todas las cosas, la gran ilusión con que se hizo. Y yo siento que si esta ilusión se mantiene, y se mantiene, digamos, el entusiasmo por luchar por esa Costa Rica que todos soñamos, de la que al principio fue el objetivo del partido, seguirá siendo un partido muy grande. Así es que yo he visto, más que todo, este mensaje a la juventud, a las nuevas generaciones, que no se pierda, que no se pierda la mística, que no se pierda el amor, ya no tanto por el partido, sino por la Costa Rica que todos soñamos, que todos anhelamos. La única Costa Rica mejor para todos. Nosotros cuando estábamos formando este partido, nos decía Otón, ustedes probablemente no van a ver los frutos de este partido, a los que estábamos más viejos. Pero, no lo van a ver, pero tendrán siempre la ilusión de que hicieron una gran lucha, porque gente que no ha nacido se va a abogrecer de este partido. Niños que no han nacido van a recibir los beneficios. Y ese es el pago más grande que podamos dar, o que nos puede dar la vida, y que nos puede dar el partido, si eso se logra. Así es que, muchas dudas a todos en esta tarde que estamos celebrando los 15 años. Es un convivio maravilloso. Recordemos cosas pasadas, recordemos cosas lindas, y llenémonos de entusiasmo, comprometámonos para seguir todos adelante. ¡Gracias! 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 Dispatch-up Dispatch-up